¿Qué es José Parra? José Parra es una persona que está en una silla de ruedas, como él dijo en la entrevista, él no puede trabajar y él solamente se dedica a pintar y su familia es la que lo mantiene porque vivimos en un país y en una ciudad, aunque internacionalmente, por ejemplo, un pintor se hace rico y se hace millonario con su pintura, aquí no, aquí un pintor tiene que ser mantenido por su familia como lo decía José Parra. Y miren, yo les voy a decir algo, que es posible que el público en general, los artistas no, porque uno sabe, uno conoce el ambiente cultural, pero el público en general no lo sabe. José Parra nunca ha hecho una exposición individual, solamente ha participado en exposiciones colectivas y Giorgito Morel solamente ha hecho una exposición individual, que la hizo cuando nosotros éramos, cuando yo era director regional de cultura, y Giorgito hizo esa exposición individual porque nosotros no comprometimos a patrocinarla y entonces hicimos esa exposición individual que se hizo en la Escuela de Bellas Artes. Pero Giorgito Morel, que es el hijo de Giorgito Morel, que es un pintor y es un profesor que ha dedicado toda su vida a dar clases en la Escuela de Bellas Artes, Giorgito Morel nunca había hecho una exposición individual. Y usted dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué Giorgito Morel o José Parra o una cantidad de pintores santiaguerosos del país no han hecho exposiciones individuales? Bueno, eso se debe, hay que hacer una exposición individual, implica un gasto de dinero muy grande, o sea, usted tiene que hacer un catálogo y tiene que hacer un buen catálogo, usted tiene que hacer unas invitaciones de esa exposición, usted tiene que hacer un brindis, usted tiene que darle publicidad a esa exposición, hacer un bajante, hacer afiches, o sea, hay una serie de cosas que hay que hacer que implican un gasto muy grande, además de que los mismos cuadros en sí, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, tomar tres o cuatro cuadros para ponerlos en una exposición colectiva, que pintar 20, 30, 40 cuadros para una exposición individual, además de que esos cuadros, los bastidores de esos cuadros tienen que ser enmarcados y eso cuesta también una cantidad de dinero, o sea, hay una cantidad de dinero que se gasta en hacer una exposición cuando usted sabe incluso que la mayoría de esos cuadros no se van a vender, que usted no le va a sacar ese dinero a esa exposición, entonces por eso es que la mayoría de los pintores lo que esperan es, por ejemplo, que una persona como nosotros o como algunos de los amigos de nosotros que son gestores culturales caigan en una institución cultural, sobre todo del Estado, y puedan ayudarlos a hacer su exposición individual y patrocinar esa exposición, porque de otra manera no pueden hacer una exposición individual, por eso es que Yoyito y Parra, a quien vamos a presentar a continuación, no hacen exposiciones individuales, sí, hay algo que yo voy a decir, que Yoyito me dijo que lo dijera, cuando le hicimos la entrevista, Yoyito Morel es el hijo de Yoyi Morel, Yoyi Morel es un ícono de la ciudad, Yoyito es profesor de la Escuela de Bellas Artes, Yoyito fue subdirector de la Escuela de Bellas Artes, y es un pintor sumamente reconocido y es una figura muy reconocida de aquí de la ciudad, y ya incluso Yoyito, no es una persona joven, Yoyito ya tiene cierta edad, y Yoyito gana 15 mil pesos mensuales, eso es una cosa increíble, que Yoyito como profesor de Bellas Artes gane 15 mil pesos mensuales, y él cuando le hicimos la entrevista me dijo, dilo, dilo, Máximo, dilo, dilo, di que yo solamente gano 15 mil pesos mensuales, la hermana de Yoyito de padre, o sea la hija de Yoyi, y otra hija de Yoyi, pero no hija de la mamá de Yoyito, Yoyito, Yoyica Morel, tuvo que ir a los medios de comunicación, tuvo que ir a los periódicos a decir que la ayudaran, porque ella se estaba muriendo de hambre, porque ella no sabía qué hacer, la hija de Yoyi Morel, una persona que debería estar pensionada solamente por ser hija de Yoyi Morel, porque entonces para qué sirve ser un artista en este país, aquí pensionan una cantidad de funcionarios corruptos, y una cantidad de gente que no hace nada importante para el país, entonces por qué no se puede pensionar a la hija de Yoyi Morel, o por qué no se puede pensionar a Yoyito, que tiene toda su vida dedicado a la pedagogía, a dar clases de arte y que gana 15 mil pesos mensuales, cuando aquí hay una cantidad de funcionarios que fueron botellas y que nunca hicieron nada, y están pensionados con miles y miles de pesos, entonces es lo que yo siempre digo, este es mi país, esta es mi ciudad, la ciudad de Santiago, y lamentablemente nosotros, para que eso se haga, por eso es que nosotros tenemos que luchar, porque no es posible que como yo dije en uno de estos programas, el director de la Escuela de Bellas Artes gana 150 mil pesos, mientras que Yoyito Morel gana 15 mil pesos, esta es mi ciudad, este es mi país, y nosotros, porque la lucha de uno nunca se va a terminar, lamentablemente en los renglones artísticos y culturales es así, nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto que la gente sepa que eso es lo que está sucediendo. Gracias.